Había terminado el colegio y el espíritu de aventura y libertad me llevó a viajar y conocer sitios a los que siempre quise ir. Es así que junto a un amigo y compañero de colegio viajamos para la provincia de Bolívar para visitar el santuario de la Virgen de Huayco. Esa noche pernoctamos en Guaranda. Nos hospedamos en una pensión, la primera que hallamos. No buscamos lujos ni confort. A la mañana siguiente partíamos para el santuario. Ya cuando me dispuse a dormir, atranqué puerta y ventana, pues a decir verdad no me sentía seguro. Soy medio paranoico cuando estoy fuera de casa. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto desperté. Tenía una escalofriante sensación que alguien estaba en el cuarto. Ni siquiera abrí los ojos. Si eran ladrones, pues que se lleven todo, pero que no se acerquen ni hagan nada. Sentí como si me observaban. Y hasta una mano que se acercaba. Yo estaba listo para defenderme, pelear, matar o morir. Pero no. Ya no percibí ningún movimiento. Nada. Finalmente con resolución me levanté y nada. Todo normal. Eso sí, recé y me cercioré que todo estuviera cerrado. Me volví a dormir. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue dar gracias a Dios y relatar a mi compañero de viaje lo sucedido. Entre risas y burlas, fuimos a buscar algo para desayunar. Y ya de vuelta al hotel, la recepcionista nos preguntó, ¿Cómo pasaron la noche? Si no sintieron nada. Y como es natural, relaté mi experiencia paranormal. A lo que no supo referir que algunas otras buenas personas también habían tenido la misma sensación. Seguro y no volveré a ese lugar. Pasaron los años. Serían unos 30, tal vez. Ya casado y con familia, regresé a Guaranda. Para entonces, ya con intereses históricos. Y escuché hablar del ayamaki. La mano negra. La mano del diablo. Obviamente nunca olvidé esa sensación de mi experiencia paranormal de mi juventud. Me dediqué a investigar y descubrí la siguiente historia real. El 3 de enero de 1821, el coronel de nacionalidad argentina, José García Isaldúa, héroe de Tanizawa, por la independencia de Guaranda y Ecuador, él había nacido en Santa Cruz de Mompox, Nueva Granada. En principio, se enlistó en el ejército español, pero asumió su condición americana y se enroló con el libertador José de San Martín. Ese 3 de enero fue emboscado por las milicias realistas dirigidas por el cura Benavides. Fue capturado, fusilado, sin juicio, y su cabeza fue llevada y colocada en una jaula sobre el río Machángara, por orden del Aymerich, en Quito, y su mano derecha colgada en un árbol de capulí, al que llamaron posteriormente árbol de la libertad, capulí sangriento. Benavides sufrió pesadillas desde ese día, así que decidió alejarse, huyó al Perú, pero en 1830 regresó a Guaranda, y precisamente un 2 de enero de 1831, sintió una opresión en el pecho y la mano de García. Murió de un infarto. Hay un busto de José García en el parque del barrio 9 de Octubre, calle Rocafuerte y Espejo, precisamente frente a la Casa de la Cultura, donde hay una placa que relata los acontecimientos. Gracias por escuchar este relato, que como ya se los dije, es real y algo que me pasó a mí, y de lo cual doy fiel testimonio. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!